En este Tour Colombia hay varios candidatos a llevarse en el título obviamente de la clasificación general Entre ellos se encuentran dos latinoamericanos que apuntan con muchísima fuerza a poderse llevar la carrera Por un lado está el corredor colombiano Egan Bernal de la Selección Colombia Que es un corredor que ya demostró un nivel bastante bueno en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Por eso es muy interesante saber en qué nivel está en esta carrera por etapas Y por otro lado tenemos al corredor ecuatoriano Richard Carapaz Que también llega con un gran nivel después de correr el Campeonato Nacional de su país Haciéndose al primer lugar en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ecuador Y a la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Ruta también de Ecuador Así que son dos corredores que se pueden ser protagonistas de esta carrera sin ningún inconveniente Y que mañana pueden ser unos protagonistas bastante grandes en la llegada a esa subida Donde pueden ser pues obviamente donde se experimenten los primeros ataques Y se deje ver el nivel que tienen los corredores Así que mis amigos antes de irnos con las declaraciones de estos dos corredores Como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Clicken al botón unirse para que se vuelvan miembros Pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario Ahora sí vamos a escuchar directamente primero a Egan Bernal Que es uno de los corredores más importantes que tenemos en este Tour Colombia Y que puede ser obviamente un candidato a llevarse el título o subir al podio Aún no sabemos el verdadero nivel del corredor colombiano No sabemos cómo se encuentra en su forma Pero lo que sí se sabe es que es un corredor muy interesante Y que se puede llevar algún podio en alguna etapa Si se descuidan el corredor colombiano puede terminar dando la sorpresa Y aunque es uno de los corredores que todo el mundo tiene en la mira Pues en cualquier momento puede terminar sorprendiendo Así que escuchemos qué piensa el corredor colombiano Egan Bernal al respecto de este Tour Colombia Nada, nada, súper emocionado otra vez estar acá en Tunja con este Tour Colombia Yo creo que va a ser una carrera muy linda La vamos a disfrutar muchísimo Hoy ya inicia este evento y nada, con muchas ganas de que ya arrancare el martes Se ve bastante motivado Egan Bernal Hoy también lo vimos así en la línea de salida Es un corredor que aspira muchas cosas en este Tour Colombia Creo yo que la motivación la tiene grande Y también pues obviamente con la camiseta de Colombia También pues es una motivación extra que lo puede llevar a ser un mejor resultado ¿Una sensación extraña estar hace menos de 8 días aquí y volver Pero con estas figuras para disfrutar este Tour? Bueno, yo creo que en los nacionales nosotros sentimos que ya inició como este bloque de carreras Para nosotros era como un bloque de carreras Así que viene siendo como la continuación de lo que iniciamos hace unos días Y nada, esperar a ver cómo nos va Ojalá podamos disfrutar y que la gente disfrute de todos estos corredores que vienen acá Porque la verdad es que viene mucho talento Corredores de mucho nivel Que han ganado muchísimas carreras Así que tienen que disfrutarlo Egan también sabe que van a haber rivales fuertes Obviamente allí pues están mencionando hombres como Lutzenko Que es un corredor muy importante de la Astana para la clasificación general Está Iván Ramiro Sosa Está Quintana Está Rigoberto Urán Aparte también hay corredores como Richard Carapaz Que tienen ya podios y victorias en grandes vueltas Así que la carrera está llena de estrellas Hay que ponerle muchísimo cuidado a lo que pueden pasar etapa tras etapa ¿No han hecho el recorrido de este territorio por relación a los que vienen acá? No, no creo, realmente no Bueno, quizás el hecho de que somos de acá Que tal vez algunos corredores somos de altura Y muchos europeos pues vienen al nivel del mar acá Especialmente en Boyacá van a sufrir un poquito Pero bueno, yo creo que los que entrenaron bien Quizás van a poder hacer muy buena carrera Igual ellos son un poquito más explosivos Listo pues, gracias Gracias Muy interesante lo que dice Egan Bernal allí Al parecer para Egan Bernal los europeos son mucho más explosivos O él dice allí un poquito más explosivos que los colombianos Así que pueden sacar provecho de esto en ciertas etapas Además pues también el corredor colombiano la tiene bastante clara Es un corredor que tiene que llegar a buen punto a este tipo de competencias Y además de eso también indica que la altura no es que les vaya a afectar mucho Pues la preparación que llevan los europeos es muy interesante Y le pueden sacar mucho provecho a este Tour Colombia Ahora vámonos con las declaraciones de Richard Carapaz Son un poco más cortas que las de Egan Bernal Pero también es interesante escuchar al corredor ecuatoriano Que obviamente también es una de las fichas más importantes de este Tour Colombia Y es una de las estrellas y de las figuras que trae el IF Education y Cipos Para pelear por la clasificación general Así que escuchemos que dice el propio corredor Richard Carapaz Es que este evento del Tour Colombia es impresionante Da tristeza que en años anteriores no lo hayamos podido tener Pero nuevamente este evento no se puede perder Como lo dice el propio Regubert Turán Como lo ha dicho Richard Carapaz Es demasiado importante Se traen estrellas, se crea afición Salen nuevos Nairos, salen nuevos Ricos, salen nuevos Carapaz Pues obviamente la motivación de ver todas estas figuras tan cerca Motiva muchísimo También hay que creer mucho en la empresa privada Que confía en este tipo de eventos Que se pueden seguir trayendo cosas demasiado grandes Nos hacemos conocer todo el mundo a nivel de mundo Y bueno, emocionado porque esta carrera vuelve otra vez al calendario de la UCI Y bueno, que ojalá puedan mantenerla Ahí está Richard Carapaz también mencionándolo Ojalá se pueda mantener Es una carrera demasiado importante Y en la cual pues muchos corredores hablan Así que mis amigos Les voy a dejar las dos declaraciones de estos corredores Déjenmelo ustedes en la bandeja de comentarios En qué posición de la clasificación general Dejan a Egan Bernal y a Richard Carapaz En este Tour Colombia 2024 Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos en un próximo ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.